sobre la mañanera, Álvaro, tú tienes tu opinión sobre la mañanera y la opinión tuya la basa siempre en lo que es la eficiencia de un método de comunicación como de mercadotecnia. O sea, el presidente ha usado y ha utilizado la mañanera y sigue dando de qué hablar todas las mañanas en su mañanera. Hay gente que lo ve como algo inútil, hay gente que lo ve como algo muy bueno, hay gente como lo ve como Hugo Páez, que lo ve como algo que le genera problemas al presidente, nada más que Hugo Páez tal vez esté solo en su opinión respecto a esto, porque yo no estoy de acuerdo. A ver, Hugo, danos tu teoría de la mañanera. Mira, Eduardo, yo creo que el presidente ha ido caminando en la mañanera cada vez de una forma más virulenta, de tal manera que no sé si se ha dado cuenta o no, digo yo, yo pienso que está totalmente consciente, que ha pasado cierto umbral. Hoy en la mañana estuvo hablando de que, reclamando y sobre todo Enrique Krause, de que él le podría decir hitleriano, por ejemplo, a Carlos Alarraqui, porque Carlos Alarraqui lo había comparado con Hitler, Mussolini, con Stalin. Yo creo que en este sentido... O sea, ¿quién comparó a quién? ¿A Alarraqui al presidente? Alarraqui comparó al presidente, y el presidente reclamó a un comentario de Krause, que dijo que no debería de estar utilizando estos términos el presidente de hitleriano contra una persona. Oye, nadie debería utilizarlos, ni Alarraqui, ni López Obrador, ni nadie. Seamos claros. Así es, así es. Ahora, definitivamente el presidente es un funcionario, el más alto funcionario público. Tiene una investidura. Yo creo que no es lo mismo una persona, un civil, que no tiene nada que ver ni con ser electo, ni con funcionario público, que el presidente. Yo creo que ahí sí es bastante delicado, sobre todo cuando reclama y dice ¿por qué no le puedo decir hitleriano si él me dijo? Luego Krause dijo, no, pues se equivoca el presidente, porque yo lo defendí cuando le dijeron hitler, lo compararon con Hitler en el 2008, y puso un audio, donde en verdad lo defendió. Pero yo, este tipo de cosas, Eduardo, yo creo que el presidente, esta reacción que tiene cada vez más virulenta, se debe también a que reacciona contra todo lo que va con su narrativa de que está salvando al país. Y esto lo podemos ver como un parámetro prácticamente en las últimas dos semanas todavía mucho más fuerte, cuando ya al grado de que dos reporteras se le montan y lo enfrentan, Reina Ramírez, una de ellas, una reportera independiente de Sonora, y ayer la reportera de Proceso, se ha pedido Escobar, sobre todo por esta inequidad que hay en la conferencia, y lo exhibieron con una inequidad de donde nada más el presidente, como lo que todos sabemos, que le da la palabra a los periodistas, y así lo dijo Reina, paleros. Es que son paleros, yo estoy de acuerdo. Son paleros. Uno de ellos la quiso como callar, ella no había dicho la palabra paleros, la quiso callar, y le reaccionó ella. Luego el presidente... Ella le dijo, cállate tú, palero. Así es. Eso fue el jueves. Luego el presidente... Qué divertido esto, parece el chisme de vecindario, pero a ver, concluye rápidamente, porque creo que todo el mundo quiere opinar. Y bueno, el presidente, esa es una cosa. La otra, Eduardo, también narra sobre un viaje el fin de semana donde le atribuye a un piloto una especie de, pues, ¿qué te puedo decir? De sabotaje, es decir, dijo en el altavoz del avión, del vuelo, de que había un cráter en la pista y que nos íbamos a tener que ir a la otra pista. Dice, y esto, a sabiendas de que yo estaba ahí, ¿cómo? Con ganas de que la gente me reclamara. Entonces, vaya, al final del día, estos son verdaderos pleitos estériles donde el presidente se está viendo muy paranoico. Esto por un lado. Por otro lado, también, ayer mismo a los ambientalistas se les ve encima, brutal todo lo que está pasando. Pero ya, eso ya, pero eso no es nuevo. A ver, dinos algo nuevo. Pues mira, lo nuevo es que cada vez se está rompiendo. Esto de hitleriano, la verdad, es que se sale de toda... de toda... Bueno, pero obviamente, con su base, él no te está hablando a ti, es lo que a veces no entiendes tú y los críticos del presidente. No nos está hablando a nosotros, le está hablando a su base. Mira, la encuesta... Perdóname. Espérate, la última encuesta del economista, 56% aprobación del presidente. La última encuesta del financiero, 57% de aprobación del presidente. La última encuesta de Oráculos, 62% de aprobación del presidente. Nos guste o no, a él le funciona. Pero me estás dando la razón, Eduardo. No, no te lo estoy dando. El presidente no se está viendo como alguien que tiene una función de gobierno para todos. El presidente se está viendo muy bien para su base. Es lo que no quieres entender porque tú no eres la base. No, 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 no. No nos vamos a poner de acuerdo. Ahí están sus niveles de aprobación. Nada más que los impuestos los pague su base. Ya te fuiste por otro lado. A ver, Eduardo Sodi, poste que no estoy de acuerdo con lo que dice el presidente, que quede muy claro, pero para lo que él persigue le funciona muy bien. Eduardo. Para mí, el presidente lleva su agenda como él quiere. Claro. Para mí, el presidente sale todas las mañaneras, como dice Eduardo, a hablarle a su base, a manipularlos como él quiere, o sea, a mandar la información que él quiere, a hacerle ver a sus seguidores que todo es cuestión de neoliberales, del pasado, del calderonismo, de que el que no está con él es traidor a la patria. Es su agenda. O sea, él no es ningún tonto. Es lo que él está manejando. Y le funciona muy bien porque él sabe que el país está polarizado entre los que tienen algo y los que tienen poco o nada. Y con eso evita hablar de otros temas y tiene a los medios, a los otros, y a la gente, hablando de lo que él quiere que hablemos. Claro. Ustedes están diciendo que es un perverso de tiempo completo. Perdóname, todos los políticos son perversos de tiempo completo. No me salgas con eso. Ahora vas a decir que no eran perversos los anteriores. ¡Qué ingenuidad! ¡Álvaro! Muy ingenioso. Al final tenemos que reconocer, tú abriste diciendo yo la forma en la que veo la mañanera es como un medio. Y eso es lo que es. Nos gusta o no. Y el objetivo de un medio es comunicar un mensaje de la manera más eficiente al mayor grupo de personas a fines posibles. Y esos son sus seguidores. La mañanera tiene 650 mil vistas nada más en YouTube todos los días. Más lo que se replica, más nosotros comentándolo, más, etcétera. ¡Es un éxito! Es un medio. A ver, para mí la pregunta de la mañanera siempre ha sido, y no es que quiera insertar otro tema en la discusión, sino es que creo es que donde hay que centrar, Hugo, es qué va a pasar con la mañanera a la salida del presidente. Porque él ha creado, para mí, uno de los medios más eficientes de comunicación masiva que tiene el continente. Ve lo que hizo Biden hoy. Biden no pudo hablar del levantamiento del 6 de enero. El día de hoy, en la mañana, le sacó en la conferencia de prensa. Andrés Manuel no le saca nada, dice lo que piensa, le habla a su base. Es un medio. Y si llega un periodista que no es palero, se va contra él y no le sacatea. Exacto. Entonces, este no es un tema de si nos caiga bien o no. Lo que sí pongo en la mesa es esto. Cuando vengan las elecciones, cuando venga la época de junio y julio del año de elecciones y el presidente tenga que salir y llegue el siguiente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en sus últimos 6 meses con la mañanera? El presidente va a estar hablando al mismo tiempo que el candidato, se la va a transferir. ¿Qué va a pasar? La cuenta de Twitter del Papa se pasa al nuevo Papa cuando hay un cambio. El presidente va a seguir hablando mientras sea presidente, no les quede la menor duda, hasta el 30 de septiembre de 2024. Ramsés, nos queda poco tiempo. No, yo voy a seguir con el tema de Álvaro. La pregunta es ¿qué va a pasar después del 2024? Bueno, no lo sabemos. A ver, aquí no estamos para especular. ¿Qué va a pasar? Yo no lo sé, nadie aquí en esta mesa lo sabe. Bueno, es que si no quieren... Esa es bronca, esa es bronca del sucesor. Esto es como López Obrador ahora, ya ahora no podemos decir nada en la mañanera. No, López Obrador es irrepetible, también tenga en claro eso. No, pues ya estás igual, apenas habla uno y ya no va a decir que somos paleros. No, es que ahorita queremos analizar el fenómeno, no la especulación, todavía eres muy especulativo, la verdad. A ver, Hugo, para concluir. Perdón, pero alabar la perversidad, la mentira, la marrullería en alguien que debería de estar trabajando para el país, porque al parecer el presidente acaba la mañanera y acaba su día de trabajo. Oye, Hugo, ¿cuántos años tienes? Esporádicamente tienes... ¿Cuántos años tienes? Porque ahora parece que estás hablando que los expresidentes eran unas almas de Dios. Yo no estoy diciendo eso, para mí debería estar Peña Nieto en la cárcel y para mí deberían estar siendo juzgados los demás expresidentes. Pero estoy hablando de este. Estamos de acuerdo. Mensajes.